Música Muy buenos días chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy David Melero, soy vuestro monitor de deporte y nada, estamos aquí una mañana más en una sesión de actividad física para tercera edad. Muy bien, ayer como viste hicimos sesión muy dinámica, muy entretenida, hicimos un trabajo más orientado al cardio, al trabajo aeróbico y vamos a hacer todo lo contrario, ayer tuvimos una sesión más dinámica y hoy un poquito más estática. Os va a hacer falta una silla, tenedla cerca porque vamos a hacer una sesión de piernas. La semana pasada también la hicimos dinámica, recordad que hicimos un poquito de piernas con un poquito más de movimiento y vamos a hacerlo un poquito más estático, vamos a ir cambiando un poco lo que es la metodología del trabajo. Pues eso, vuestra silla, vamos a hacer nuestro ejercicio de piernas, calentamiento primero, la parte principal, desastiramiento. Boteta de agua cerca, que siempre viene bien hidratarnos, aunque no tengamos sed, pero siempre es conveniente tenerla, ¿vale? Así que comenzamos, arrancamos, chicos, chicas. Ya estamos en la segunda sesión de la semana, estamos hoy martes y vamos a empezar el día con ganas, con actividad física, con deporte. Ya sabéis que el deporte siempre es vida, ¿vale? Mantenernos activos, mantenernos eso de manera activa, haciendo deporte, siempre después nos va a repercutir, ¿vale? De manera saludable, claramente. Va, estamos ahí, pie derecho, cambio el sentido, hacia adentro, ¿vale, chicas, chicos? Perfecto, vamos con esos giros hacia adentro. Muy bien, chicas, chicos, cambio de pie izquierda, vamos girando hacia afuera, ¿vale? Muy bien, cuando orientamos más lo que es lo ejercicio a la tonificación, cambio de sentido, es muy importante que la ejecución sea correcta, ¿vale? Porque siempre puede haber lesiones o puede haber alguna dolencia, ¿vale? Entonces siempre es conveniente que los ejercicios, cuando orientamos al plano de la tonificación, más que al trabajo de cardio, talón puntera, la ejecución sea buena, ¿vale? Si es verdad que nosotros hoy, por ejemplo, vamos a hacerlo sin peso, entonces cuando no metemos peso siempre es un poco más llevadero, pero cuando se meten sobre todo ejercicios con peso, siempre es conveniente que la ejecución y la técnica sean lo mejor posible, ¿vale? Sobre todo para prevenir lesiones, ¿vale? No te vamos a hacer la tonificación sin ningún peso, solo vamos a trabajar con el peso corporal, ¿vale? Pero de esa toma era siempre es conveniente que los ejercicios se hagan de la manera correcta, ¿vale? Venga, lateral, siempre hay una sentadilla, una pancada mal ejecutada, aunque sea solo con nuestro peso. Si no lo hacemos bien, pues después vienen los problemas en la lumbar, los problemas en las rodillas sobre todo, ¿vale? Y después por eso vienen los problemas cuando llevamos un tiempo haciendo lo mal, pues después vienen las lesiones, ¿vale? Venga, estamos ahí laterales, estamos calentando tobillos, ¿vale? Chicas, chicos. Venga, vamos con rodillas, me apoyo muslos, siempre nos apoyamos la parte, nunca la articulación, siempre la parte más muscular, ¿vale? Y ahí saca un poquito hacia delante y hacia atrás. Vale, al lado, al frente y al lado. Vale, vamos con cintura, cañón, cogimiento aquí, a un lado y a otro, ¿vale? Vale, doble repetición. Uno, dos, cambio. Uno, dos, cambio. Eso. Con esos movimientos, vamos a ver lo que es arrancando, estamos calentando, ¿vale? Vale. Me apoyo muslos, bajamos, flexionamos, flexionamos ligeramente rodillas y subo, suave, bajamos, suave y subo. Eso. Eso, movimientos suaves, subo arriba. Uno más. Vale, me apoyo aquí en cintura y vamos con rotaciones circulares de cintura, ¿vale? Eso, me llevando a un lado. Vale, cambio al otro lado. Eso, vamos con esas rotaciones circulares. Vale, activa abdomen, giramos a un lado y a otro, ¿vale? Llevamos ahí, vamos girando. Vale, vamos con brazos, chicas, chicos, juntos. Adelante, abrimos atrás. Volvimos bien. Adelante. Abro, junto adelante. Eso. Un poquito más. Cambiamos. Al revés. Junto adelante. Abro atrás. Venga, seguimos un poquito más. Vale, subo y cruzamos, ¿vale? Hacemos aquí dinámico. Vale. Vale, relajo y elevo al perno arriba y abajo, ¿vale? Tornado en posición, tornado en brazo derecho, brazo izquierdo. Vale, cogemos y bajamos, cogemos y bajamos, cogemos y bajamos. Eso. Venga, subo arriba, llevo atrás. Venga, hacia adelante, movimientos suaves. Venga, subo arriba, llevo atrás, eso. Venga, subo arriba, llevo atrás. Vale, chicas, chicos, me apoyo y llevo ahí cuello, de lado a lado, ¿vale? Vale. 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 Vale, pues, chicas, chicos, vamos a arrancar, ¿vale? Muy bien. Tenemos nuestra silla ahí preparada, ¿vale? Vamos a colocar en posición lateral. Vamos a comenzar con rodillas, ¿vale? Al tener apoyo, intentamos subir lo más alto que podamos, ¿vale? Subo bien arriba y apoyo atrás, ¿vale? Al tener doble equilibrio, tengo mayor amplitud del movimiento y también tengo mejor equilibrio, mejor apoyo, ¿vale? Venga, va, derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, bien, va. Vamos con un cambio de pierna, izquierda, subo arriba, rodilla, apoyo atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ¿vale? Tenemos la posición porque ahora vamos a abrir hacia afuera, ¿vale? Apertura lateral, ¿vale? Pierna derecha, abro y junto, ¿vale? Venga, entramos, chicas, chicos, va. Subo, uno, venga, siempre la misma, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vale. Hemos trabajado pierna izquierda, perdón, pierna derecha, vamos ahora con pierna izquierda, ¿vale? Me ajuntamos, abrimos, me apoyo bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vale. Cambiamos, ¿vale? Mezclamos los dos ejercicios, mezclamos la rodilla hacia arriba con la apertura lateral, ¿vale? Bien, me vuelvo a poner posible lateral porque voy a meter rodilla y voy a entrar yo con pierna izquierda, ¿vale? Subo rodilla y abro, ¿vale? Venga, va, chicas, chicos. Subo, abro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vale. Cambiamos de lado, yo me tengo que cambiar para no daros la espalda, ¿vale? Repetimos, lado derecho, lado izquierdo, depende de lo que hayáis hecho. Subo rodilla, abro hacia afuera, ¿vale? Venga, entramos, va. Uno, dos, tres, cuatro, Cinco, seis, venga, cuatro más, siete, ocho, nueve, diez, vale. Muy bien, chicas, chicos, seguimos trabajando, ¿vale? Vamos ahora con patada hacia atrás, me apoyo bien, ¿vale? Llevo atrás y apoyamos, ¿ok? Estiramos, empezamos a estirar, mantener el glúteo tenso, ¿vale? Hay que mantener el glúteo activo para trabajar el glúteo, ¿vale? Venga, vamos, entramos, derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, nos quedan dos, nueve, y diez. Muy bien, chicas, chicos, pasamos a pierna izquierda, mismo trabajo, ¿vale? Venga, golpeo atrás, estiro, aprieto el glúteo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vale. Bueno, vamos a mezclar ejercicios, ¿vale? Vuelvo a mezclar lo que es la rodilla arriba con la patada atrás, ¿vale? Venga, me puedo colocar en esta posición para poder estirar bien pierna arriba, rodilla. Venga, subo, y estiro, uno, me apoyo bien, ¿vale? Venga, va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Venga, cuatro más, va, seguimos, chicas, chicos. Dos. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Caemos de lado, vuelvo yo a cambiar, ¿vale? Vosotras no pasa nada, yo siempre cambio para no dar la espada, porque no tendré que poner la espada para hacer el ejercicio, ¿vale? Muy bien, vamos con el lado contrario, el lado izquierdo. Uno, rodilla arriba y patada atrás, uno, dos, tres, cuatro, venga, seguimos hasta 10, nos quedan seis más, cinco, seis, siete. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Recuperamos, ¿vale? Vamos a seguir trabajando, ¿vale? Vamos a colocar en posición frontal, ¿ok? Y ahora meto aquí un ligero balanceo, el péndulo, ¿vale? Como lo llamo yo, pierna derecha, cruzo, abro. Pero este sí es más dinámico y es también lo que es dejar la pierna balanceada, ¿vale? Venga, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Va? Vamos con la izquierda. Venga, balanceo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok. Recuperamos. Vamos por el siguiente ejercicio, ¿vale? Vamos a trabajar femoral glúteo. Me apoyo. Bueno, me apoyo, me agarro aquí y me ajo. Bueno, agarramos aquí abajo. Estiro. Mantengo arriba. Estiro. Mantengo arriba. Estiro, ¿vale? Tengo que mantener la pierna arriba en tensión, ¿ok? ¿Estamos? Venga, chicas, chicos. Espina derecha, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vale, vamos con la izquierda. Venga, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok. Recuperamos bien. ¿Cómo vamos, chicas, chicos? Venga, va. Así que vamos por el siguiente abajo de gemelo, ¿vale? Relanzamos pie derecha porque vamos a trabajar gemelo derecho, ¿vale? Un pasito, ¿os veis? Mi puntera prácticamente te va a estar dando al pie, no muy grande, ¿vale? Tengo apoyo, al tener apoyo, debo intentar aguantar la posición de puntilla arriba un poquito más, ¿vale? Aguanto, relajo, ¿vale? La importancia es de que aguantéis arriba, no me lo hagáis seguido, porque si no, no vais a no traer el trabajo, ¿vale? Venga, empezamos. El derecho, echo el peso encima. Uno. Eso. Dos. Tres. Venga, echo el peso encima. Y relajo. Cuatro. Venga, seguimos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga, dos más. Nueve. Diez. Vale, cambio la posición de las piernas. Vamos a trabajar a la izquierda, ¿vale? Venga, entramos. Va. Subo. Mantengo arriba un poquito. Y relajo. Uno. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aguantamos un poquito arriba. Tres. Seis. Siete. Venga, tres más. Ocho. Nueve. Tres. Y diez. Vale. Y vamos a poder seguir. Vamos con una sentadilla. Me agarro bien. Abro pierna. Un poquito más abierto. Un poquito más abierto. Un poquito más abierto de los hombros. Llevo atrás. Y subo, ¿vale? Venga, uno. Bajo. Mantén. Mantén. Mantén activa el abdomen. Mantén activo el glúteo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Y diez. Vale. Nos quedan los últimos. Vamos a trabajar. Quedamos la posición, ¿vale? Subo pierna. Abro hacia afuera. Y junto, ¿vale? Hago como una especie de ventana, ¿vale? Me apoyo bien. Subo. Abro. Junto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Diez. Vale. Me quedo ahí, con esa misma pierna. ¿Vale? Vamos a hacerla al revés. Al contrario. Abro. Junto pierna. Y apoyo. Abro. Junto pierna. Apoyo. ¿Vale? Venga, va. Entramos. De fuera. Hacia adentro. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me da cuatro más. Siete. Ocho. Nueve. Y una más. Chicas, chicos. Y diez. Vale. Cambio de lado. Cambio el sillón para que me veáis bien. Pina derecha. Primero abrimos hacia afuera, igual que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Subo rodilla, abro y junto. Venga, entramos. Eso. Subo, abro, junto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga, dos más. Eso. Nueve. Tres. Bien. Muy bien, chicas. Cambiamos la dirección. Hemos hecho anteriormente. Desde fuera, hacia adentro y junto, ¿vale? Venga, entramos. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Venga, tres más. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Vamos a acabar con lo que es la parte del ejercicio, ¿vale? Vamos a estirar, ¿vale? Dejar la silla porque siempre nos viene bien para estirar algunos ejercicios. Vale. Primero vamos a relajar un poquito, ¿vale? Colocamos manos. Primera mano en el estómago, en el abdomen. Segunda mano. En boca del estómago, ¿vale? Manteneramos ahí. Cogemos aire. Y expulsamos. Cogemos aire. Y exhalamos. Cogemos aire. Y exhalamos. Una más. Cogemos aire. Vale. Relajamos un poquito aquí hombros. Eso, ¿eh? Vale. Relajamos un poquito aquí. Y... Vamos con un poquito con piernas. Soltamos. Y nos pagamos pequeñas pataditas, ¿vale? Internando. Rebutando con un poquito el músculo. Vale. Apoyo. Soltamos aquí un poquito aquí pierna. Descargamos un poquito. Vale. Izquierda. Igual. Relajamos. Vale. Seguidamente. Comenzamos. Y estiramos al frente. Mantén la posición. Descargamos. Subo arriba. Vale. Volvemos aquí. Giro. Mantén apretado el abdomen. Y aguanto. Vale. Llego al frente. Estiro al otro lado. Vale. Agarramos. Hombre contrario. Brazo contrario. Y ahí mantenamos posición. La derecha. El cuello. Suave la derecha. Estiro. Tiro. Cambio. Vámonos. Abro un poquito piernas, agarro atrás y aguanto. Vale, cambio de lado, apoyo en la silla, echamos atrás, apoyo completamente, pierna derecha y ahí aguanto posición, vale, cambio. Vale, abro piernas, me apoyo, bajando un poquito, mantén la mariposición. Vale, subo, cambio de lado. Vale, seguimos apoyados, cuadrizas, pierna derecha. Vale, cambiamos con la otra. Vale, pues chicas, chicos, se nos va a acabar la sesión de hoy martes, ¿vale? Ya nos vemos el próximo jueves, tenemos ahora el miércoles de descanso entremedia. Así que nada, que descanséis, que tengáis buen día y nos vemos el próximo jueves. Hasta el jueves.